La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia ¡Gracias! 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 Señor, el templo en que nos vertimos, esta, está realmente preparada para contemplar como en la noche. La oscuridad se ve inclinada por una luz que eruja en las nieblas y para ver la historia en dos, para dar paso a la transformación cometida desde el antiguo. El niño Jesús, que hoy nace en nuestros corazones, nos trae la paz. Y oramos para que esa paz rene en el mundo, especialmente a aquellos lugares invadidos por la violencia. Quienes tienen de gozo, nos ponemos de pie y celebramos juntos esta gran anuncia de la noche buena. Cantamos unidosos el campo de entrada. Escribimos al Padre José Abad y a quien me acompaña, entonando a brevemente el campo. Amén. 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 González, por un motivo, diez meses de mi fallecimiento. Al iniciar esta celebración, entramos también en el periodo. A lo largo de ese tiempo de la ruta nos hemos preparado, pero también para nos abrazarnos en el periodo reconcernos que somos pecadores de silencio y damos el perdón al Señor. Señor, tríntese y gloria de nosotros. Él nos da la suerte. Muestra, Señor, tu tríntese y gloria. Él nos da la suerte. Dios, un poderoso de cada un salivante de nosotros, perdón a nuestro pecado, y a nuestra vida. Muestra, Jesucristo. Amén. 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 Por los ángeles del cielo, que nos se han puesto hasta la casa, esta es la juicia del nacimiento de nuestro Salvador. Cantemos con fútbol y alegría el canto del toro para recibir al señor que se acerca a los hermanos. Amén. 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 El sendero es abogado, el signo de luz, signo de esperanza, con ello también sacamos esa corona, ese tiempo que nos ha preparado, el signo de la luz, que es Jesús. Invitamos a la familia que han preparado a los hermanos para la iglesia y se derraba en la alma. Después de mí, repiten las siguientes razones. Padre, renueva a tu iglesia, para que sea el luz brillante de montaña. Padre, renueva a tu iglesia y que haya fraternidad, haz que bote la paz y la justicia. Padre, renueva a tu iglesia y que haya fraternidad, haz que bote la paz y la justicia. Y de mí, la represión y la violencia en todas las naciones de la tierra. Padre, renueva a tu iglesia y que haya fraternidad, haz que bote la paz y que haya fraternidad, haz que bote la paz y que haya fraternidad. Padre, renueva a tu iglesia y que haya fraternidad, haz que bote la paz y que haya fraternidad, haz que bote la paz y que haya fraternidad. Padre, renueva a tu iglesia y que haya fraternidad, haz que bote la paz y que haya fraternidad, haz que bote la paz y que haya fraternidad. Padre, renueva a tu iglesia y que haya fraternidad, haz que bote la paz y que haya fraternidad, haz que bote la paz y que haya fraternidad. Padre, renueva a tu iglesia y que haya fraternidad, haz que bote la paz y que haya fraternidad, haz que bote la paz y que haya fraternidad. el relato del profeta Isaías que nos da esa buena noticia del príncipe de la paz la luz que iluminó las tinieblas y nos lideró de la opresión del pecado para instalar entre nosotros un nuevo reino un reino de justicia y derecho escuchemos atentamente lectura del libro del profeta Isaías el pueblo que caminaba en piedras vio una gran luz sobre los que vivían en piedra las otras una luz que extrañeció engañiste a un pueblo e hiciste grande su alegría se gozan en presencia como ozan al cosechar como se alegran a la matriz de los días porque tú te levantaste su pensado nuevo la barba que lo tenía sus ojos y el cerco de su mirada como el día de la vida porque un niño nos ha nacido un hijo se nos mata que lleva sobre sus hombros el símbolo de mi mujer y su nombre será consejero para mirarla Dios poderoso Padre Señor y Tere Príncipe de la paz para extender el principal como una paz sin índices sobre el trono de la vida y sobre su reino para establecerlo y consolidarlo con la justicia y con la justicia desde ahora y para siempre el ser del Señor lo realiza palabra de Dios de la mano de su Señor El Salmo 95 provoca la alegría del anuncio de la primera victoria como un canto de victoria ante la Antígona la guardia de los poderes de la mano hoy nos ha nacido un salvador el Mesías el Señor Hoy nos ha nacido el salvador el Mesías del Señor del Señor oh Dios ha nacido el salvador el Mesías del Señor donde nos ha nacido un canto un salvador el Mesías del Señor el Mesías toda la tierra cuando nos ha nacido un salvador y bendecido el Mesías del Señor hoy nos ha nacido un salvador el Mesías el Mesías del Señor el Mesías del Señor el Mesías el Mesías del Señor el Mesías el Mesías el Mesías del Señor el Mesías del Mesías el Mesías del Mesías el Mesías el Mesías del Mesías Amén. 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 ¡Hallelujah! 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 ¡Excelerante, monstede! La Iglesia de Jesucristo 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 Los hermanos La Iglesia de Jesucristo Surge La Iglesia de Jesucristo 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 Necesitamos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo que gran policía Jesús está con nosotros se ha hecho con nosotros no es cualquier policía no podemos ser diferentes a esta gran policía del Señor no estamos solos como moribada Jesús camina con nosotros se hace entre nosotros nos acompaña muchas gracias cuando realmente podemos vivir una vida más desordenada o un pecado creemos que la vida de Dios está muy lejos de nosotros Dios también nos quiere mandar Dios quiere que también nosotros sigamos haciendo camino y que realmente creamos los valores que los sueños tienen tu nombre volver también en esa noche en ese tiempo que vivimos contemplar a este niño y dejar que nuestro corazón se vuelva a llenar de su temor se vuelva a llenar de su paz porque dice el profeta es el príncipe de paz es el niño que nos trae a la vida que nos trae a la esperanza y nos ayudó también así nos sostiene también en los momentos magníficos que celebrar la vieja verdad en esta noche en este año sea una oportunidad para volver a creer profundamente que en este Dios está con nosotros que nos acompañe y nos siga con nosotros y nos siga con nosotros brindemos el número que acabamos de Jesús que está con nosotros y nos siga con nosotros Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Señor, que has pedido que el Hijo se encarnara en nuestra carne, para recalcular todas las cosas que salvamos, atiende por su intercesión cuando te hemos indicado, y nos deje de acompañarnos en las caminadas hacia la frente de nuestra historia, donde todos se dejamos de junto en el alma, porque es un Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Señor, sé por usted. Levátenos en el corazón. Y por gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, soy necesario. En verdad es nuestro y necesario. Es nuestro y necesario, Señor. Darte gracias siempre y en todo tu amor. Señor Padre Santo, Dios poderoso y eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Quien en el misterio santo que enseñó. Siente invisible en su nombre de esa divina. Se hizo visible en su vida. En el misterio santo que en el cielo. Se hizo visible en su vida. Y en el cielo que enseñó. que alabamos en la herida de mi Señor Salud 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 ¡Suscríbete al canal! 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 consagra al hombre que es compara a los predíteros y diálogos y a todo el pueblo redimido a ti leo deseos y suplica de esta familia que hace el regalo presente reúne a todos los padres y a todos sus hijos dispersos por el mundo a los hermanos especialmente por tibia Víctor José Fernando Víctor Taranto y Julián González igualmente recogemos los dibujos de su familia que estén partidos de la casa del Padre que estén y a todos los viejos en conestada recibelos en tu reino donde esperamos estar todos juntos de la virtud eterna de tu reino por Cristo Señor Maestro por que concede sanando todos los viejos por Cristo por Cristo en mi gente a ti Dios valeró impotente en la unidad del Espíritu Santo todo y por la gloria por los hijos de los hijos del Espíritu Santo Amén 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 Como comunidad grande y agradecida con Dios, vamos a dirigirnos a este Padre que nos ha regalado a su Hijo. Y este Hijo nos deseó dar a Él que nos salva. Por eso les sigo juntos. Canto a Dios. 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 Amén. 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 Señor Jesús, gracias por quedarte con nosotros. Gracias por aplazarnos, por tu ternura, por tu pequeñez, por tu inmenso amor que realmente nos rodeó. Amén. 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 y en esta noche te pedí con corazón que esta casa que hemos recibido que este amor que hemos experimentado permanezca en nuestras vidas que esta buena noticia de tu crecimiento se quede especialmente en nuestros corazones para que nos ayude hasta de hacer todo el mejor todo el mundo como ser cubierto de un orgullo de un hombre contemplado de un pequeño sencillo digno quien lo que ama quien lo que pasa gracias Jesús gracias por levantarnos a nosotros por ser uno con nosotros gracias que te salve bien ¿no? señor Dios nuestro que nos has consejado al gozo de ese día lo que ha sido del mejor prevento haz que destruiré una verdad esa良ada merezcamos alcanzar la perfecta comundión Amén. Que esta noche sea una noche de encuentro y que la venida de Jesús te cansa, también abraza su corazón. En la página donde hemos comunicado habrá una postal para que también ustedes reciban desde ahí el mensaje de felicitación en ese tiempo de Navidad. Recuerda que la mayoría de la conferencia de mañana es a las 9 de mañana, 11 de la mañana y a las 28 horas. Gracias. Igualmente, invitamos a un actor y todo, ya hecho de aquí, el doctor E.T., que es el cumpleaños de la historia de la Universidad de Madrid. Este es el cumpleaños de la Universidad de Madrid. Alejandro 141. Igualmente tenemos el cumpleaños de la Universidad de Madrid. Amén. Y llegué con la encarnación de su hijo, hubo la tierra con el cielo, los hombres de su paz y de buena voluntad, y después de la paz y de la voluntad, de emergencia celestial. Amén. Amén. Nuestra celebración, para pensar, puede ir en paz. Feliz Navidad, que el Señor me permita a cada uno de ustedes. Pase bien. Fuerte un aplauso para que estén en paz. Un aplauso para que en esta noche, como familia, entretenecer, morada, y agradecerle a ustedes. ¿Qué ha estado ganando para nosotros? Buen regreso a ustedes. Gracias. Despedirme, 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 despedirme. Hay una sola salida para respetar el estacionamiento. Así que, les pedimos a las personas que se vayan a la vista. La verdad es que ya está. Proper賽. Y, por favor, eso que se vayan a la vista. Muy bien, check-out. Bueno, agradecerle a tú mientras la tome y agradecerle a las personas que nos pueden red침, Cuál bien, y agradecerle a la azcía молодiga y miz byr. Dice Rcoming, despedirme. ¡Un aplauso para que los agreses tenemos! ¡Gracias! 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 ¿Qué dicen? Es que están más en vivo. ¡Gracias! 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 y van a salir subiendo si no te puedo avísame y van a estar acá una, dos y tres una, dos y tres y las ciencias también gracias y amores hasta pues gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!